A José le dicen, le dicen tapetusa, al barco le dicen, le dicen el pitolo A Jorge la bruja, al gordo carepapa, a Raúl la vaca y a Juancho cabece huevo A Miguel lo llaman, le dicen lengua suelta, a Marcos el sapo y a Jairo Currampero A Pablo la osa y a Julio Mosca muerta, a Pedro la mula y a Gustavo el loterero ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? A Marcos le dicen, le dicen José Contento A Roque Cacao, a Jairo Perra Brava, a Martín o Pelosa y a Darío el bloque abierto A Javier lo llaman, lo llaman la gallina, a Javio la mocha, Gilberto el asquicero Antonio la pizca, Libardo la tortuga, también a Leonardo le dicen escafreno A Ignacio le dicen, le dicen cachiporro, a Enrique Caneca, a Marco le dicen trueno A Hernando la zapa, a Eduardo carebruja, a Marco a Gineo y a Inan Rojas con quicero ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? A Javier le dicen, le dicen pata y coca A Julio en Culebra y a Gustavo carebrea, a Bernardo el fogo y a Camilo a Bacarota Al mono le dicen, le dicen el bombillo, a Chenguer Ramiro y a Arturo Paterrana A Juancho y Pelosa y a Jaime Mayoneta, a Martín el mico y a Oscar la marrana ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? A Javier le dicen, le dicen los palteros A los locutores, a los galares, a los músicos y canta que tú me llevo Y esto es Caballo Blanco, Ecuador para el mundo ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? A los choferes le dicen los palteros A los locutores, a los galares, a los músicos y canta que tú me llevo A los locutores, a los locutores, a los músicos y canta que tú me llevo Y a ti, que te dicen... Y a mis mariachis que... Es Guayaquil ¡Uh, uh, uh!